Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Bieeeen! ¡Este vídeo es para contar chistes! Nos han dicho que le tenemos que dar más funos, más funos. Se creen que son yo. Maravilloso. Se ponen un punz. ¡Bum! 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 ¡Hasta aquí! ¡No soy yo! ¡Venga! Ah, ya, vale, vale. Estábamos haciendo todos de pachi. ¡Ay! En este vídeo especial que querían recortarnos... Y no hemos permitido que lo hagan. ¡No! ¡Bienvenidos! Vamos a hablar sobre... Os voy a contar algo. Siempre me han preguntado que por qué en los vídeos solo explico cosas buenas y no malas. ¿Eh? Porque como si la vida fuera de color de rosa. ¿Qué quiere? ¿A ti te dicen eso? Claro, pues dice que quiere que cuente, que cuente mis desgracias. Y parece que la gente como que... Eso es que a la gente le da morbo. Que sufre, sufre de que todas las cosas vayan bien. Pero es que las redes sociales las empecé para hablar bien de lo bueno. ¡Oh, qué bonito! Hola, muy buenas a todos. Le bajamos porque empieza la verdad. ¡Vicario de que... Entonces, por rotarnos bien y empezamos como... Sí, vamos a explicar cosas que nos hayan pasado. Es que en la vida hay cosas muy divertidas y hay mucha gente que vive bastante amargada. Y de hecho, el Papa Fardisco lo decía, que vamos como con cara de pepinillos en vinagre. O con cara de permanente funeral. Y yo cuando lo leí dije, es que es verdad. Y yo con razón. Oye, en la vida hay cosas muy divertidas. Y en la vida de los curas hay cosas muy divertidas. Y por eso hemos querido hacer un vídeo contando dos cosas divertidas que nos han pasado a nosotros como sacerdotes. Entonces, yo no sé quién quiere empezar. Bueno, yo tengo dos preparadas. Dos. Una y dos. Empieza por la primera. Voy a contar la primera. Empieza por la primera. Mira, yo vivía, fue un tiempo director espiritual. ¿Era un ciego que no veía? No, ese era Pachi. Ah, ese era Pachi, vale, perdón. Viví un tiempo en el seminario menor de Euclés de director espiritual. Por eso lo cerraron. Bueno, sí. Fue ese año justo. Acertaste. Sí, lo sabía yo. Bien. Y entonces, antes de que lo cerraran, estaba yo allí. Bueno, que sigue abierto, eh, alto. Lo que pasa es que ahora es un centro de espiritualidad, no es un seminario menor. Cuidado. ¿Se puede comer? Sí, también lo han de comer. Bien. Bueno, entonces, por la noche me empecé a encontrar muy mal, muy mal. Me daban calambres en las piernas, calambres en los brazos. Tres de la mañana y me levanto, cojo el teléfono y llamo al 112. Y digo, oiga, por favor, que me encuentro muy mal. Dicen, pero, ¿por qué? Dicen, necesito una ambulancia. Y me dice, hombre, pero si es usted, sí, sí, soy yo. Dice, pues si es usted, no está tan mal. Y me quedo así como con cara de tonto. Digo, ¿y ahora qué quiere que haga las tres de la mañana? Pues cogí mi coche, así como desacelerando, pum, 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 y llegué a Tarancón, 12 kilómetros. Y llego al centro de guardia de Tarancón y me dice el médico, no, 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 se quita el abrigo. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque aquí yo no tengo nada para hacerle. Usted está gravísimo. Ahora mismo se sube en una ambulancia y se va. Y me manda a Cuenca. Pero te dijo que estaba gravísimo sin haberte mirado. Sí, sí, no, no, él me vio, no sé qué debió ver, ¿no? Vio la parca ahí por detrás. Vio mi cara, ¿no? Mi cara descompuesto. Y entonces, a las tres de la mañana, toda la vida deseando ir a la ambulancia, y el conductor no le dio la gana de poner el sonido. Y tenía que hacerlo yo. Él puso la luz y decía... Lo hacías tú de verdad. Sí, 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 por la ventana. Hombre, claro, porque me decían, intenta no dormirte, intenta no dormirte. Y yo digo, pues haré el sonido. ¿Sacabas la cabeza por la ventana? Si a mí se me oye sin cabeza. Si sacas la cabeza por la ventana hace la ambulancia. Total, que... Atenso, es que ahora viene lo serio. Esto era la broma, ¿no? Y ahora viene lo serio. Me meten en la cam... ¿Vos con la cam... Esto era la broma, dices. No, no, que... Entro, entro... Si os estáis riendo sin parar. Es que hago más gracia cuando no quiero que cuando... ¿Y qué pasó? Que me estaba... Sí, es verdad, es verdad. Escucha. Seguro que la anécdota al final es una soltería. Bueno, que entro en la ambulancia y sale un médico peruano, de estos que, bueno, estaba allí trabajando, y dice, ¿qué le pasa? Digo, bueno, pues es que he tenido como un ataque de alergia y me duele aquí. Y me dice, ¿usted tiene familia? Digo, pues no, no ve que soy cura, como voy a tener familia. Y dice, no, pero no, me refiero a padres. Digo, sí, claro que tengo padres. ¿Usted no tiene padres o qué es lo que pasa? Dice, pero, ¿les ha avisado que está aquí? Digo, no, porque estaba sacando la cabeza por la ventana. No, porque son las tres de la mañana, ¿sabes? O sea, no he llamado a nadie. Y dice, es que usted se está muriendo. Y me queda así y digo, ¿cómo? Digo, entonces no hay que llamar a mis padres, hay que llamar a un cura, que me quiero confesar. Spoiler, no se murió. No, 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 no moríme, no. Y entonces, por la mañana, llamé a mi padre y digo, o a mi hermano, escogí el teléfono de mi hermano, y digo, esto es un poco fuerte, pero digo, mira que estoy en el hospital, que me ha dicho que estoy muy grave y que me estoy muriendo. Entonces mi hermano le dice a mi padre que estaba en casa, dice, papá, que Antonio María está muy grave, se está muriendo. Y entonces mi padre dijo, a ver, esto o es verdad o es una exageración. Si es verdad, tenemos que ir todos. Y si es una exageración, no hace falta que vaya nadie. Y dijo, mamá está grave, porque mi madre estaba muy enferma. No podemos ir todos, luego es una exageración. Y no dirá nadie. Ah, ya está. ¿Un silogismo? Totalmente. ¿Un silogismo? Sí, sí. No hay argumento en tus fallos. Me dice, el médico me dice, después de esta conversación, me dice, médico, tú estás notando como que una canica se te hace grande en el cuello. Digo, sí, exacto, como una canica. Dice, pues es que te estás ahogando. Si te ahogas del todo, grita. Claro. Digo, anda. Pero si, ¿cómo vas a gritar si no puedes gritar? No, 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 claro, yo no sé. Yo me quedé ahí como la gallina de San Felipe Neri. Y entonces me dice, me dice, al cabo, ya me dieron el urbasón, a ver qué había sido, estaban buscando. El urbasón, no el rural y asón. En este caso es el rural y asón. Uy, qué malo. Bueno, ya me quedo tranquilo y a las 8 de la mañana viene el médico y me dice, oiga, mire, que yo tengo ahora el cambio de guardia y que necesitamos su cama. Digo, ¿y tiene algún plan paralelo? O sea, ¿qué quiere que haga? Dice, que se vaya usted. Claro. Dice, pero no se vaya a su casa. Pero es que eso era el paralelo. Eso era el paralelo, claro. Tiene un plan paralelo, si sí, que se vaya. Dice, espera, espera, porque si se va a su casa y le vuelve a dar, puede que no llegue a tiempo. Total, que me tuve que buscar unos amigos que me dejaran dormir en su casa y efectivamente a las 4 de la mañana me repitió y otra vez para el hospital ya sin sirena ni ruido ni nada. Enseñanza. Eh, que te puedes morir mañana. Mi abuela decía, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te vas a morir, mira que no sabes cuándo. Y mira que te estoy avisando. ¿Cómo estamos de preparados para morirnos? Oye, 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 pero esto nunca nos lo habías dicho. Claro, porque estaba esperando esta anécdota de este momento. Pero no, si alguna vez te pasa algo no nos vas a avisar. No, avisaré a un cura para confesarme. Sí, a lo mejor sí. Vale, vale, bueno. Bien, pues yo voy a contaros una cosa que me pasó una vez. La mía es mucho más aburrida hoy. Era con un ciego que no veía. No, no, era en el despacho. Estaba yo sentado en el despacho parroquial, pues una tarde de estas que no entra nadie y entra una mujer, pues, muy simpática, ¿no? Y un poco gordita, ¿vale? Y entra, pues, a apuntar un bautizo, ¿vale? Y bueno, pues nada, yo saco el cuaderno y no sé qué y pensé, qué bien, porque los niños hay que bautizarles cuanto antes y es que nunca viene nadie que esté embarazado con tanta previsión. Siempre vienen cuando ya han nacido y cuando... Y claro, yo, con mi alegría, me pongo entusiasta, me conocéis, pues... Pues, enhorabuena, ¿y qué día van a hacer? Y me dijo, me puso una cara de perro, de... Normal, me dijo, eres imbécil, ya ha salido, padre. Y bueno, pues... Ya ha salido. Lo que no veo claro es la enseñanza de esto, ¿eh? Nunca le digas a nadie... La enseñanza es que hay que ser muy prudente con las cosas, muy prudente. Luego hice el bautizo y fue muy bonito. Fenomenal el bautizo, ¿eh? Y agradecidos y bueno, pues ya está. Hay una persona que llegó una persona a bautizarse, a bautizarse, no, a bautizar a su hija, entonces la había llamado Lady Di. Entonces, claro, pues... Yo le dije, a ver, vamos a ver, Lady Di, pues no es un nombre cristiano, Lady Di es un nombre, pues, de una persona famosa. Ay, padre, pero es que no sé tal, entonces, ¿cómo hago? Pues mira, ahora ya con esta, pues la bautizamos Lady Di y ya está. Pero el próximo hijo que tengas, lo que haces es que miras en santoral, es decir, en el calendario, que santo es ese día, y le pones ese nombre, aunque sea como segundo nombre. Total, que la mujer llegó a los dos años, que había tenido otro hijo, y entonces dijo, no, se llama Condedif, ¿no? Y digo, Condedif, pero no te dije que miraras, ¿no? Si es lo que miraba, ha nacido el 2 de noviembre y ponía Condedif, porque, claro, es la conmemoración de difuntos. Entonces, lo que no haya más, Condedif, Lady Di y Condedif, los dos hermanos. Oye, ¿y se la bautizaste así? No, 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 le cambiamos el nombre, le llamábamos Stalin al final. Luego, otra cosa que me pasó una vez fue que estaba en el crematorio, que estaba predicando, haciendo un servicio ahí en el verano, y entonces hice yo mi predicación. Entonces, cuando se acabó la predicación, se llevaron al féretro, ya la gente salía, iba a cerrar la capilla, me llegó un hombre y me dijo, si no lo he entendido mal, entonces ahora hay que venir a los tres días porque resucita, ¿no? Bueno, ¿cómo? Sí, sí, no, ahora al tercer día hay que venir porque resucita. Y le digo, no, no, y ya vienen a buscarle, es que no estaba el pobre muy... Vaya. Me pasó una vez que estábamos, pues igual, estábamos enterrando, estaba yo en el nicho y... Tú en el nicho, ¿no? Yo estaba fuera, haciendo oraciones y yo, pues muy solemne y muy serio y diciendo y bendiciendo la tumba y hablando y bueno, y ya pues empezaron los albañiles a poner losas y losas y cemento y cemento y de esto que dice la mujer, y ponerle bien, ponerle bien, no vaya a salir. Yo tengo un amigo que se llama Francisco, que es de raza gitana y vivían en el pueblo en un camión. El ayuntamiento les daba alumbrado público y vivían allí. Hemos tenido situaciones muy hermosas, pues por ejemplo, la patrona del pueblo entró en el camión para bendecir su casa y un día viene a la sacristía y me dice, Padre, que quiero bautizar a mis churumbeles. Digo, hombre, qué maravilla, qué bien. Digo, venga, ¿cuántos tienes? Dice, tengo seis o siete. Dice, pero solo tengo que bautizar a tres. Dice, bueno, o cuatro. Es que no me acuerdo a cuánto les he echado agua. Dice, lo pregunto ahora a Francisca, que es lo que lo sabe. Y entonces digo, bueno, pues dime tu nombre. Dice, Francisco Jovanovich Orbitz. Digo, español, ¿no? Dice, sí, sí, claro, por supuesto. Dice, lo que pasa es que, dice, somos primos hermanos, mi mujer y yo. Digo, ¿y ella cómo se llama? Dice, Gómez Pérez. Digo, ¿primos hermanos? Dice, bueno, es que en realidad el primo era él, el padre, pero que se juntó y entonces se ha quedado con los apellidos de la madre. Digo, bueno, vale, es igual. Total, que acabaron, que se casaron y todo, porque no estaban casados. En el camión. No, bueno, se casaron en la parroquia, pero no el día que habían puesto el bautizo, no fue el bautizo porque había habido un entierro, se fueron todos. Bueno, allí una serie de cosas, todas pintorescas, para pedir los papeles de ellos, me dijeron, no, es que se quemaron todos los papeles cuando la fragoneta se incendió. Y entonces, bueno, para casarse los primos hermanos hay que pedir licencia al obispado. Y entonces escribí una carta pidiendo con todos los apellidos un estudio de la familia. Y me llaman para preguntarme si tengo algún motivo para que se casen. Digo, y ahora que le contesto a este hombre, digo, porque tienen seis hijos y llevan 25 años juntos, a lo mejor es un motivo suficiente, ¿no? Pues hemos mantenido la amistad con ellos y cuando acaba el bautizo, viene el padrino y me dice, tenga, el dinero de las velas, porque si no ellos no se lo van a pagar. Y acabamos... El dinero de las velas. Sí, me pagó las velas, las velas del bautizo, porque ellos no tienen dinero. Y entonces el convite de la boda, por ejemplo, fue un aperitivo que pagó el cura, porque ellos tampoco lo iban a pagar. Bonito, bonito. Pero está muy chulo, está bonito. Qué fuerte. Luego también están las... Cuando la gente lee, que a veces dicen unas burradas tremendas. Y yo tengo varias de estas, no las típicas que todo el mundo sabe, sino una vez que decía la lectura, os rogamos que os abstengáis de carne de animales estrangulados. Y el lector dijo, os rogamos que os abstengáis de carne de alemanes estrangulados. Y se quedó tan ancho. Luego, el otro día, decía el Salmo, esparce la escarcha como ceniza. Y la lectora dijo, esparce la escarcha como cecina. O sea, no hay ningún tipo de problema. Pero lo mejor es que nadie se da cuenta. No, no, no. Eso es lo peor de todo. Es que no se dan ni cuenta. Se quedan como... En un pueblo donde estuve, en la comunión cantan, tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios, ni amigos. Dice, tan solo tienes, que yo te siga. ¿Qué te parece, eh? No has buscado ni a sabios, ni amigos. Le haces un favor tú al Señor. Claro, claro. Lo único que tienes es que yo te siga. Yo te estoy siguiendo. ¿Y cómo le explico yo a la gente que eso no puede ser así? Pero, pues igual, ellos cantan así. En la parroquia tengo yo un hombre, ya no es sacristán, pero es venerable. Ha sido sacristán, ha entregado la vida a Dios y a la iglesia, muchos años, un hombre muy bueno y muy sencillo. Y ahí, pues en mi parroquia hay muchas palomas. Había, hasta que pusimos los pinchos, ¿no? Y, pues, a él le gustaba cazarlas, de vez en cuando se comía algunas, pues como se hacía antes en los pueblos, que esto está prohibido, ¿no? Y sí, sí, es así. Y entonces, ¿qué pasó? Que se fue a casar su hija. Se vino a casar la hija y, bueno, pues el hijo, la voy a dar una sorpresa. Entonces, cogió un saco y cazó doce palomas, ¿eh? Y metió doce palomas vivas en un saco. ¿Para qué? Cuando, ¿eh? La hija saliera por la puerta, pues soltar las palomas y, caray, fuera bonito. Tú no querrías eso si fuera a tu boda. Pues nada, esta ya la hija fue para salir, ¿eh? Este fue, iba con el saco, esto se cuenta ahí y, y bueno, salieron, salieron ya los recién casados, ¡Viva los novios! ¡El arroz! Y dale, este suelta las palomas, ¡Bah! Las palomas con tanto tiempo ahí metías en el saco, imaginaos, ¿no? Estaban nerviosas y a una le dio por defecar. Claro, ¿dónde? En el vestido de la novia del hijo del sacristán de las palomas. ¡Ah! ¡Ostras! Pobrecillo. En fin, la vida de los curas da para muchas anécdotas de todo tipo. Pero, yo creo que ya vamos a recomendar, ¿no? Vamos a recomendar un santo que va a ser San José de Cupertino porque es el patrón de los torpes. Entonces, si te salen cosas mal, pídeselo a él que todo le salía mal y fue santo. Y tenía una cosa curiosa que es que se ponía muy fácil en presencia de Dios y se arrobaba. O sea, dejaba de tocar el suelo, levitaba. Y cuando salían a rezar por el claustro del rosario, el superior lo tenía que coger del cíngulo porque si no se les iba como un globo y no sabían dónde iba a caer. Sí, 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 sí. San José de Cupertino, más es curioso porque él, cuando le daba la dictación y empezaba a volar, era un problema para la comunidad porque no sabían, tenían que esperarle para comer lo que fuese. Entonces, San José de Cupertino solo bajaba cuando se lo ordenaba al superior. O sea, cuando el superior le decía José baja, se despertaba de éxtasis y bajaba. O sea, la obediencia. Yo recomiendo un libro que se llama El amor hace, que es un libro de Bob Goff que es verdad que cuenta anécdotas, algunas de ellas muy graciosas y saca una enseñanza de cada una de ellas y yo creo que os puede gustar mucho también porque es de ligera lectura y también se ve que... Bob Goff es su nombre, real. Se llama Bob Goff. Sí, es hijo también de esta, fue el tercer hijo de Bob. estaba Lady Di con Lady y Bob Goff. Bueno, yo os quiero recomendar un libro también en vez de una película que se llama Gracia de Cristo y que es de Enrique García Maíquez y a mí me ha gustado mucho. Él comenta los cuatro evangelios pero buscando pues el humor de Cristo, la gracia que tiene Jesús como a veces emplea expresiones graciosas, irónicas o cuando va andando por el lago y los discípulos le llaman y él pasa un poquillo de largo, como que ahí les toma el pelo. Es muy divertido de leer y además es que se ven detalles de los evangelios que son muy bonitos y también se hace así un repaso para leer los evangelios enteros una vez más. Pues si te ha gustado este vídeo cuéntanos algo en los comentarios y nos reiremos todos. Cuéntanos tu historia en los comentarios. de nuestros vídeos red de redes 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 5 Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós.